En el reporte que brindó el Ministerio de Educación Pública del 16 al 22 de abril, la Dirección Regional de Pérez Celedón contabilizaba 52 casos entre personal y estudiantes. Pero, ¿cuál es la situación esta semana? Ya se contabilizan 45 casos de estos, 15 son estudiantes y 30 funcionarios entre personal docente y administrativo en lo que vamos de estos días. Así está la situación por institución. Colegio Técnico Profesional Platanares registra un caso de un funcionario. Escuela Domenicalito, dos funcionarios. Escuela Sagrada Familia, tres funcionarios. En el caso de la Escuela Sinaí, contabiliza un funcionario. Escuela 12 de Marzo, también un funcionario, al igual que la Escuela Tierra Prometida y China Quichá. La Escuela Carlos Luis Valverde Vega contabiliza dos estudiantes afectados. La Escuela Juan Valverde Mora, un funcionario. Mientras tanto, la Escuela de Canaán contabiliza un estudiante. La Escuela San Miguel, un funcionario. Escuela Quebrada de Vueltas, un funcionario también. En el caso del Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso, un estudiante. Escuela Valle de la Cruz, un funcionario. Al igual que los centros educativos de Villahermosa de Pejiballe, Escuela Jerusalén, Liceo San Pedro, Escuela Quizarra y también el Liceo Santiago de San Pedro. En el caso de la Escuela La Unión, un estudiante. En el Liceo Sinaí, se contabiliza un estudiante y dos funcionarios para un total de tres. Escuela Peñas Blancas, un estudiante. Colegio Técnico Profesional General Viejo, cuatro estudiantes y tres funcionarios para un total de siete. Centro de Educación Especial, un funcionario. Escuela Pavones, un funcionario. Escuela Lomas de Cocorí, un estudiante. Colegio Técnico Profesional San Cidro, un funcionario. Al igual que Liceo Nocturno San Pedro, Escuela Arenilla, registra un estudiante. Por su parte, Liceo de San Pedro, un funcionario. Unidad Pedagógica José Breideroff, un estudiante. Y la Escuela Herradura, un funcionario. En los diferentes centros educativos, se han preocupado por el cumplimiento de los protocolos. Se preocuparon por poner, por ejemplo, piletas en la entrada que los estudiantes hacen constantemente. Lavandos en las manos, el uso de las mascarillas. Y en cuanto aparece un caso, cualquier caso que vaya apareciendo, los compañeros directores inmediatamente activan el protocolo de limpieza que está estipulado por el Ministerio de Salud. Entonces, en ese caso, dependiendo de la situación o de cómo se ha manejado a nivel institucional, entonces se puede hacer que se cierre una parte de la institución. Por ejemplo, cuando es un caso administrativo y tenemos muy bien localizado el funcionario, por decir algo, una oficinista o un auxiliar, y ha estado en los espacios nada más que corresponde, porque también eso consiste en protocolo, Carmen, en que la gente procure estar en sus espacios de trabajo sin interactuar más de lo necesario. El funcionario dijo que comprende la preocupación de los padres de familia. Hacer un llamado, en el caso mío, a la Dirección Regional de Pérez Celedón, el Cantón de Pérez Celedón, y las instituciones que también pertenecen a la Dirección Regional de Pérez Celedón, que están en el Cantón de Osa y de Aguirre, hacer un llamado para que evitemos, hasta donde sea posible, las aglomeraciones que precisamente nos informaban sobre algunas actividades que se hacen de forma privada, y ahí es muy difícil que las autoridades competentes entren a controlar eso. Según Soto, la cifra de instituciones y personas afectadas podría aumentar. Yo supongo que con la situación, Carmen, de que se ha dado, de situaciones en Pérez Celedón, que por lo menos uno se entera, por terceras personas de fiestas clandestinas, que le llaman, o fiestas privadas, posiblemente los casos van a estar un poco en aumento, entonces sí es muy preocupante que esta próxima semana o ese próximo reporte nosotros tengamos un alza, posiblemente, no podría decirlo porque ahorita lo que llevamos son cuatro días. Esos datos que se han venido recabando han ido mostrando un alza en la cantidad reportada por semana, porque coinciden con lo reportado en el nivel nacional por las instancias de salud.